Pues un elemento más para el posicionamiento es el tiempo de carga que tiene tu página web. Esto es esencial de que sea ligero para que no pierdas posiciones en el buscador de Google. Bueno, según los estudios, lo recomendable es que tu página tarde menos de dos segundos en cargar y esto es un tiempo realmente difícil de conseguir si tu página tiene mucho contenido de multimedia. Así que si tienes imágenes o inserción de vídeos o todo ese tipo o scripts muy largos tienen que estar muy optimizados, muy reducidos, muy bien optimizados para que sean muy ligeros y tarde menos porque por encima de los dos segundos comienzas a peligrar. Si tarda más de cuatro segundos, los estudios indican que entre un 40 y un 60% de la gente se va. Y si tarda más de siete segundos, pues ya olvídate. O sea, ya ahí no se quedó nadie esperando. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, pues piensa desde el punto de vista de Google. Aunque es cierto que Google es el rey de los buscadores, pero hay otros buscadores que también están compitiendo. Está por ejemplo Yahoo o Bing, que no es mucho la competencia que generan, pero si es competencia. Entonces imagina que tu buscas algo, Google te da un listado con las opciones que ellos te recomiendan en la primera página y entras, vas entrando a una, a otra, a otra y todas tardan mucho. La experiencia de usuario que genera eso es tan mala que la gente podría abandonar Google y comenzar a buscar en otros buscadores que le proporcionen páginas más rápidas. Así que eso es algo que tienes que vigilar porque Google no va a permitir eso, porque podrían ellos salir perjudicados por culpa de los diseños de las páginas que la gente haría lenta. Así que si tu página es lenta, tarda mucho en cargar, vas muy mal. Pero eso es un factor súper súper gordo, vas muy mal. Tengo en mi canal también algunos vídeos donde yo me he grabado optimizando mi página y con herramientas que me analicen el tiempo de carga, que están muy bien, que las puedes utilizar para ti. Así que te dejaré el enlace a esos vídeos en la descripción de este vídeo para que los veas y sepas qué herramientas te digo y cómo mejorar el tiempo de carga de tu página. El siguiente elemento en el posicionamiento on page son las urls que tenga tu usito web. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!